Hasta aquí. Ahora nos toca a nosotros, los jóvenes, luchar contra la tiranía. Y él dice, vamos a hacer igual que Cepé, nos vamos a levantar hoy contra la dictadura bautista. Ahí tomó, aplaudió, y tomó un tío. Hice la marca del 26. Inicialmente era así, himno del 26 de acuerdo. Durante varios meses fuimos logrando un nivel de disciplina, de convicción de lo que íbamos a hacer. Eso es muy importante. Y Fidel dijo, aquí esta donación puramente es voluntaria. Estoy en la disposición de volver a combatir el Moncala, guiado por Fidel Castro y por Abel Santa María Cuadrado. Voces del 26. Piensa lo peor. Piensa que perezcamos en la acción. Salvamos en el centenario de nuestro apóstol José Martín su historia. Así pensaba Abel Santa María horas antes de morir. Pedro Trigo López, moncadista junto a su hermano Julio, mártir de los sucesos de 1953. Ambos forman parte de la generación del centenario. Yo era delegado del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en un acto de Santiago de Las Vegas. Denuncié las cadenas de fincas que Carlos Puyo Sogarraza había comprado. Cuando termino de hablar, se me acerca un joven y me dice, todo lo que tú acabas de decir es verdad. Entonces me dice, no mira, yo soy Fidel Castro y me acaba de dar una idea. ¿Qué te parece si tú, con todas esas pruebas que tú acabas de decir, me las da yo como abogado del Tribunal de Cuentas, hago la denuncia? Entonces le conseguí los datos, las pruebas y testigos. Así es como me incorporo al movimiento. Desde entonces me identifico plenamente con Fidel Castro. De ahí es que empezamos a crear células insurreccionales, dirigidas directamente por Fidel y por Abel Santa María. En una ocasión, Fidel me visita con Abel Santa María. Y entonces ellos empiezan a hablar de las dificultades que tenían. Porque los planes que ellos tenían eran la adquisición de uniformes militares. Le dije, yo creo que tengo la solución. Yo tengo un militar que no está de acuerdo con el golpe militar. Y él adquiere uniformes militares para vendérselos a los campesinos que trabajan en la finca de su juego. Le dije, bueno, mira, metas a ver el militar ese a ver si de verdad él está de acuerdo con la adquisición de uniformes militares. Dile que son los dirigentes de la línea extensionista del Partido Ortodoxo que ha acordado la lucha insurreccional. Fui a ver al militar Florentino Fernández León. Entonces me dice Florentino, mira, no tan solo los uniformes militares. Yo puedo conseguir armas también. Tuvimos escondidos los uniformes. Fidel y Abel le iban y le pasaban la mano a los uniformes. Así fuimos organizando células insurreccionales que llegamos a organizar cerca de 2.000 hombres. Pero nada más que fuimos al asalto, unos 165 hombres, porque no podíamos adquirir ni más uniformes ni más asalto. Día 24 de julio de 1953, Fidel nos dio dinero y adquirimos todas las balas que Fidel nos encargó. Los uniformes, según fueron llegando, Tizor y el Pidio Sosa, los fueron guardados en el falso techo de la granjita Cibonet. Y los fusiles en unos escaparates en un doble forro. Voces del 26 Pedro Trigo López, testigo de varios de los preparativos de los sucesos de 1953 en Santiago de Cuba. Desde hace unos años vive en España, donde encabeza un movimiento de solidaridad con Cuba. Fidel le pasó revista a la tropa y entonces dice, A ver, Trigo, acompáñenme, que tengo que ir a la ciudad de Santiago de Cuba con ustedes dos. Iba con un optimismo tremendo, porque iba a luchar contra la sinanía batistiana. Me entero que era el asalto al cuartel Moncada. Yo le pregunto a Abel, Abel, ¿tú crees que la acción de Moncada y de Carlos Manuel del Césped esté debidamente sincronizada? Me dice, Trigo, sin lugar a duda, porque los relojes están bien sincronizados. En esa acción, Raúl Castro jugó un papel fundamentalísimo, porque logró desarmar a 25 policías en el Palacio de Justicia. Yo llegué con mi célula a la misma posta 3, que hoy día a Fidel había ganado la orden de retirada. Allí hicimos algunos disparos al aire y nos fuimos. Y nos dirigimos hacia la ciudad, y entonces venía una ruta 34, la pareja. Le pregunté que hacia dónde iba, dice, no para La Habana, y allí mismo nos montamos. A donde yo vivía, le di la noticia a mi madre, y le dije, mamá, Julio ha muerto, y nosotros corremos el peligro que nos puedan prender de nuevo, y que nos pasen también lo que le pasó a Julio. Mi madre fue una heroína. Con 95 años que voy a cumplir, te digo, sin aquellos momentos, esto se repitiera, estoy en la disposición de volver a combatir la acción de todos los preparativos y la acción que me llegó en Moncada, guiados por Fidel Castro y por Abel Santa María Cuadrado. Cuba, mi revolución, mi patria, es seguiré fiel a mis principios, a mi ideología. Feria documental dedicada al aniversario 70 de los sucesos de julio de 1953 en Santiago de Cuba y Bayam. Grabación, Osmani García. Edición y musicalización, Jailer Cañizares. Guión y dirección, Dayron Chan y Lisandra Gómez Guerra. Locución, Juan Carlos Castellón.